Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad quiero compartirles una técnica que he aprendido para añadir estilos a nuestro HTML bastante práctica y bastante interesante. Esta técnica se llama AM, que viene de Attribute Modules y aquí estuve leyendo un poco sobre ella Attribute Modules for CSS y bueno, acá me explica todo y bueno, también lo pueden leer les dejo, si desean, el enlace en la descripción del video pero bueno, vamos a ver un caso práctico y quiero que vean lo interesante o las cosas que se pueden hacer con esto acá tengo en mi HTML algunos enlaces, unos tres botones y vamos a tratar de darles un aspecto a mis enlaces basándonos en esa técnica del uso de atributos entonces voy a crear, voy a añadirle aquí un atributo un atributo personalizado que empieza con la palabra data atributos de HTML5 data guión y le voy a dar un data guión button un data guión button ya esto viene a ser un atributo personalizado de HTML5 o sea, nosotros podemos decidir qué colocar después del data si queremos le ponemos button, botón, el nombre que tú quieras y ahora basta que tenga ese atributo y yo puedo empezar a darle estilos a ese enlace miren, voy a escribir por aquí en la parte del CSS un data button y ese vendría a ser el selector y a ver, qué voy a hacer con ese enlace a ver, quisiera quitarle el subrayado text decoration, no viste, ya no lo tiene espérate, por respecto voy a ponerle a todos en el body que tengan una tipografía helvética ya, ya tenemos eso mira, miren lo que estoy haciendo tengo también por defecto voy a hacer que tenga un tamaño de letra le voy a dar un font size de vamos a dar un font size de 100% ya y vamos a darle también qué más, a ver, le vamos a dar un color heredado un color heredado quiere decir que va a tomar el color del padre en ese caso por defecto el color es negro entonces por eso tomando el color negro ya, mira el aspecto que tiene nuestro enlace ahora, si quisiéramos que este este botón de repente también tuviera ese aspecto basta con darle el atributo data data button y miren mi botón comprar tiene casi el mismo aspecto solo que hay un detalle que en mi botón comprar por defecto los botones tienen un borde y aquí es que se ve ese borde pero podemos aquí decir que no queremos borde así que vamos a darle un border null no queremos borde ya está muy similar al otro solo que está tomando un color por defecto medio plomo porque los botones son plomos entonces le voy a dar un background color transparent background color transparent para que por defecto sean transparentes entonces ya están muy similares el detalle que en este no aparece manito y en este sí porque es un enlace bueno para que siempre no importa si es enlace o si es botón siempre tengan manito le voy a dar un cursor pointer y ya están entonces están muy igualitos mira entonces si quisiera que todos mis enlaces tuvieran el mismo el mismo el mismo aspecto tanto enlaces como botones basta con darles el el data button mira le voy a dar a mi a mi otro botón data button mira todos tienen el mismo aspecto y voy a darle a mi último enlace también en la que voto data button mira que no estoy utilizando para nada clases no estoy usando para nada clases nada de clases bueno también voy a forzar que tengan un display inline block porque los enlaces son inline por defecto entonces y además les voy a añadir un poquito de padding y el padding lo voy a hacer con medidas em un em por aquí y dos em por aquí mira ya están tomando mucho más aspecto voy a darle una pequeñita sombra un box para que más o menos lo distingas box shadow 0 0 de 5 píxeles y un rgb a de 0 0 0 0.5 ahí está mira todos mira todo mira todo lo mira el aspecto que logró que tengan mis todos mis elementos que tienen el atributo data button sin importar si son enlaces o son botones ya pero ahora vamos a vamos a vamos a ir ahora vamos a ver cómo cómo hago una diferenciación entre ellos ya ok todos son botones pero quisiera que unos tengan un aspecto distinto a otros mira lo que podemos hacer aquí voy a añadirle un valor a este atributo le voy a dar un valor aquí data button este va a ser el botón primary botón primario o sea como quien dice el botón de estilo principal no y también voy a añadirle el primary a a este a uno de los a alguno de los enlaces a alguno de los botones perdón primary le doy como valor el primary ya ahora y quiero que tenga un aspecto en particular estos estos dos estos dos por decirlo así call to action primarios entonces aquí voy a escribir un data button aquí voy a usar la este carácter de la la virgulilla y aquí le voy a dar un igual esto quiere decir que este selector va a pintar o va a afectar a todos los elementos que tengan el texto primary dentro del valor del data button en alguna parte dentro de toda esa cadena encuentra la palabra primary entonces qué quiero hacer con los primary los primary quiero que tengan un background color no pinta no importa a mano escribo background color y le voy a dar un color supongamos un color negro mira y voy a darle un color de texto blanco mire el aspecto que están tomando mis mis elementos que tienen ese precisamente ese dato el de primary en el valor del data button pero supongamos que quiero crear un secondary entonces voy a copiar esto aquí voy a copiar esto aquí y voy a poner secondary y en vez de ser un color oscuro un color negro quiero que sea un color azul pero para que esto funcione tengo que indicar aquí a quienes quiero que sean los secondary quiero que el último por ejemplo el de compartir quiero que sea un secondary entonces aquí en el atributo data button le voy a añadir secondary y ya mira se pintó y miren lo fácil miren 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 la cantidad de texto que hemos ahorrado en el HTML ya no se infla tanto como cuando trabajamos con la técnica BEM o con alguna otra técnica de añadir estilos al HTML y es muy fácil de entender porque acá de alguna manera me está diciendo ah ya este enlace va a ser va a tener un aspecto de botón pero de un botón primario este va a tener un aspecto de botón pero un botón secundario muy 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 semántico fácil fácil de leer de distinguir ¿no? de otros ¿no? y no se llena no empieza a llenarse de textos como normalmente lo suele hacer la técnica BEM es más si quisiéramos tener una tercera versión podría tener de repente el de eliminar vamos a hacer el de eliminar voy a copiar esto acá voy a crear al estilo Buster le voy a dar el nombre Danger y le voy a dar aquí un color rojo y bueno ya tengo el estilo para mi botón peligro o Danger que podría dárselo al eliminar y aquí voy a darle un Danger un botón peligroso un botón con atributo Danger mira cómo queda este y mira mira lo limpio que se mantiene nuestro HTML como te digo y de repente si me pidieran oye pero los botones deben tener esquinas redondeadas y no queremos ese box shadow o ese sombrero ah no pasa nada acá tengo un sombreado que de repente ya no queremos simplemente lo quito en el en el data button y todos van a perderlo no o de repente me dicen más bien hazlo más transparente porque está muy muy oscuro ya le doy un 0.2 ya mira más bajito más bajito más sutil y de repente me piden un border radius entonces lo hago aquí simplemente en un solo lugar cambio el border radius mira en el data button y todos están obteniendo el redondeo de esquinas no demasiado no me gusta 5 píxeles y ahí está súper sutil están como que pegaditos acá le voy a añadir un poquito de margin ya ahora sí ahí está mira no solo eso a veces quieres diferentes variantes en lo que respecta al tamaño del botón a veces quieres botones más grandes uno más grandes que otros pues puedo hacer lo mismo por aquí voy a crear mira voy a voy a copiarme el selector y en vez de darle un danger le voy a dar un large que se entiende que sería un botón grande un large y los large quiero que su font size sea de 120% o sea un poquito más grande el tamaño de la letra porque por defecto le puse a 100% entonces mira si le doy 120% quiere decir de que cual de estos botones quiero que sea grande por ejemplo quiero el de compartir quiero que sea más grande este entonces simplemente le añado el large y nuestro botón está más grande te das cuenta quiero que este el de comprar el que no tiene por ejemplo este el de comprar quiero que sea large quiero que sea más grande este blanquito el que ha quedado así en estilo mira es más grande estos dos son más grandes y de repente quisiera tener una variante para i a large también podría tener uno small ya pues simplemente añado y acá le doy un small y en vez después de un 120 si por defecto era 100 le daré un 80 pues le doy un 80 80% y a ver cual queremos que sea pequeño de repente eliminar no porque entonces acá le vamos a dar un small al eliminar y mire como eliminar cambio de tamaño y tenemos botones de diferentes tamaños de diferentes tamaños y aplicando un estilo bastante entendible y ordenado y también en el html manteniendo un manteniendo un html bastante bastante compacto y no solamente compacto porque no no siempre menos es más sino que también entendible entendible bueno espero que lo puedas usar en tus próximos proyectos si si te gustó el video y crees que debería profundizar o hacer otro ejemplo pueden solicitarlo por los comentarios y dependiendo del volumen de de pedidos este podré hacer una segunda parte de esta técnica AM CSS como que como les digo lo obtuve de aquí muchas gracias gracias